Fíjate que ayer, o sea, el miércoles, la revista Time sacó la lista de los más influyentes, los 100 más influyentes. Y en el número 1 está Sandro, que es la que estaba en Grey's Anatomy. Pero de la gente del entretenimiento, supongo. En Killing Eve, también una sección tuvo ahí en los Óscares, le ha ido muy bien, y también está Dwayne Johnson en segundo lugar. Pero es, insisto, los 100 más influyentes del mundo del entretenimiento. Pues hay de todo porque está Andrés Manuel López Obrador. Y en primer lugar está Sandra Oh de todo. O sea, Sandra Oh influye más en el mundo que Trump, es decir, no estoy diciendo que Trump sea chido. Las listas que yo estuve buscando, Sandra Oh aparecía en primer lugar. En segundo lugar está Dwayne Johnson, Emilia Clarke de Game of Thrones, Ariana Grande, Chrissy Teigen, que es una escritora y modelo, que es esposa de John Legend, LeBron James, Glenn Close, Máximo Voltura, que es chef de la austería francescana, que tiene tres estrellas Michelin ahí nomás. Ahí nomás. Lady Gaga, Michelle Obama y Yalitza Aparicio está en el treceavo lugar. Se escriben textos de alguna persona allegada o que le admire, escribe un texto acerca de esta persona. En el caso de Yalitza. ¿Es para qué? No, fue Alfonso Cuarón. Ah, bueno, pues sí. Comentando un poco de cómo fue la experiencia de conocerla y lo muy honrado que está al conocerla. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, pues es Jorge Ramos. Jorge Ramos es que, pues... Sí, sí, sí. ¿Y qué dice Jorge Ramos? Pues nada, que es una persona influyente que casi treinta millones de mexicanos obviamente votaron por él y que tiene doce años esperando esta oportunidad que tiene ahorita. Y solamente pone un poco de contexto acerca de Andrés Manuel López Obrador. Tampoco es que haga una crítica o que pasara lo mismo que pasó hace, hace dos, hace el viernes pasado. Ajá. Eh, la, la lista la pueden ver en Time, se las voy a poner en, en un link. Y está bastante interesante. Insisto, está Donald Trump, hay muchos otros, pero es, es interesante que esté Yalitza. Sí. Queremos aclarar que el link se va a poner desde ahí. Ay, mira, dijo Checo que lo iba a poner, ya lo puso, qué rápido, ¿no? No, porque lo puso desde el jueves. No, porque lo puedo programar. Ah, se puede. Ah, exacto. Ay, qué moderno. Qué moderno. Entonces, Yalitza en decimotercer lugar. Así es, creo que está padre que, que se le, se le haya tomado en cuenta y que esté en la lista. Quién sabe qué vaya a hacer de su carrera, quién sabe qué vaya a hacer, qué vaya a desayunar hoy, por ejemplo. Pero cuando menos ya está en el, en la lista de los más influyentes del dos mil diecinueve en Time. Yo soy súper influyente, o sea que me dejan pasar, o van a ver. No, 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 no podemos saber mucho, este, el, la, ladrón de bicicletas, que siempre es, siempre sale en la lista de las mejores películas de todos los tiempos, ladrón de bicicletas de Vitorio de Sica. Un niño, la protagonizaba, un niño encantador. Este, pero bueno, hay una leyenda que el niño necesitaba llorar y de Sica simplemente, estaba fumando y le metió el cigarro prendido en la bolsa. Y le dijo, pues, así es como llora, este, y logró que el niño llorara, ¿no? Este, bueno, no me parece tanto un acto de crueldad, me parece, no sé, no sé, no sé, mejor ya no opino. Pero, pero después le preguntaron, oiga, ¿qué fue el niño, del niño, este, de ladrón de bicicletas? Y dice, no sé, creo que cometió el error de volverse actor. Es decir, es decir, era, era una presencia que funcionaba para esa película. Claro. Este, yo creo, yo creo que Yalitza Aparicio sí podría, sí tiene madera para ser actriz. Es decir, creo que sí podría hacer otros personajes. Tiene como mucha naturalidad, eso es lo que, o sea, es por lo que mucha gente le critica lo mejor, porque parece que lo que está haciendo es fácil, ¿no? Sí, sí. Y eso es realmente lo complicado. Parece que es ella, no, no es ella. No, ella, 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 ella no es sirvienta en primer lugar. Intuición actoral tiene, claro que sí tiene. Exacto, tiene intuición. Y podría convertirse, ahora, vamos a ver qué tal le va, a ver qué proyecto escoge. Y qué personajes le dan. Qué tipo de personajes le van dando, claro. Pero también, también tiene que como que gustarle, porque hay gente que es muy buena para algo y no le gusta, ¿no? Nunca han conocido gente así. Sí. Sí. Yo conozco gente que es así de, güey, este, tocas la guitarra, este. Y le llueven chambas aparte, así de, no, vente al festival de tal y tal para que toques la guitarra. Ay, no, es que a mí ni me gustaba tocar la guitarra, que te, ay, te odio. Sí, sí, hay gente así, o sea, a lo mejor ella decide hacer otra cosa, o a lo mejor no tiene éxito, o a lo mejor. Lo que la haga feliz. Creo que lo que sí es. Exactamente. Lo que sí es muy madura y como que sabe tomar sus decisiones. Se ha alejado en este momento un poquito de las, como de las luces y eso es, creo que se me hace inteligente, pues, dejar pasar un tiempo, ¿no? Sí, no sé, no sé qué planes tengan, este, con ella. O sea, ahorita anunció un shampoo. Sí. Y un teléfono, ¿no? Enuncio de Cadillac en las redes sociales. ¿Ella salió? Era ella. Sí, sí. La cual, la cual era buenísimo.